Como es costumbre, la temporada 9 comenzó con una cinemática del volcán que tuvo cabida a finales de la anterior temporada Y vimos como este insensible hijo de per... que comió la cosa más hermosa y llena de potasio del planeta Gracias Epi Y como toda la comunidad llevaba meses pidiendo skins de egipcias y cavernícolas Epi nos ha traído lo que todos estábamos esperando Una ciudad del futuro Centro comercial del futuro Transporte del futuro Skates del futuro Me chinga el futuro Y unas fichitas que nos tuvieron 9 semanas buscándolas por todo lado Los días pasaron, llegó la colaboración con Jordan Que lo único que tenía Jordan era esto y un modo de juego en el creativo bugueadísimo que te cagas Mapa de Ninja, mapa de Scissor ¡Hey! mapa del Rubius Con Jordan Crack Se siguió derritiendo pico polar y en medio del hielo pudimos ver un ojo que se encargaría de abrir una nueva historia Que se desarrollaría a lo largo de la temporada Luego vino el E3, fiesta de Fortnite y el bicho del ojo gigante se mueve y deja huellas por todo el mapa Se carga esta casa, esta otra, medio balsa y un par de cosas más Días pasaron, nuevo subfusil de ráfagas, nuevo invierte tormentas, nuevo lanzagranadas Volvieron los zombies, se fueron los zombies, skins no oficial de Toy Story Esquín oficial de Stranger Things La heladería Scoops a Ho y por tal les hicieron parte de una colaboración entre Fortnite y Netflix Espero la primera de muchas más ¿Lo recuerdan? Pues Fortnite ha hecho todo un evento de 14 días para darnos como trofeo El inerte cuerpo de Bananín Derretido y embalsamado como un trofeo para poderlo llevar en la espalda Recordándonos como este hijo de puta prefirió lanzar su amistad a un basurero Y comerse a Bananín en la primera oportunidad que tuvo ¡Dios! ¡Qué guapa está la maleta! La quiero Ah, y vimos como la bombardera Iteria se quitaron la ropa Estúpido y sensual de río Epic se fue de vacaciones y mientras tanto tuvimos nuevos helados Comenzaron a construir un robot, nuevos salpicones Le pusieron cuerpo al robot, nuevo subfusil Le crecieron brazos al robot No... Espera, ¿esta mierda no es un subfusil? Ok Nuevo revólver, nueva vallesta, pintaron al robot, nuevo francotirador Y por último un ítem que ha spameado misiles del cielo Fue bien de spammers esta temporada Luego nos disfrazamos en el modo prop hunt Donde por fin pude cumplir mi sueño de ser un camión rosa gigante Y correr por la mitad del mapa cogiendo monedas como Mario Bros Y así como nos disfrazamos nosotros, Fortnite también se disfrazó The Call of Duty En el modo desembarco Normandía Ya llegando a la décima semana de la temporada Tenía que llevarse a cabo el evento final Y como es final y ese evento Es ultra violento ¡Oh! ¡Qué cosa! ¡Ven! ¡Qué epicidad! ¡Oh! ¡No lo sabía! ¡No le den la espalda! ¡No! Epic se la saca, Epic se la... ¡Oh, qué! Después de una épica pelea Y un baile que seguramente vendió más De lo que vas a ganar en toda tu vida laboral El robot que se construyó en dos semanas Se chingó a un bicho horrible Que lanzaba rayos de la boca Porque... Numeral Fortnite Y por cierto Me dices que construyen esta cosa monumental En dos semanas ¡Dos p*** semanas! Y esta casa llevan construyéndola hace tres temporadas Esta pelea final Como es costumbre Nos deja más preguntas que respuestas Y como en anteriores temporadas Quedamos con un objeto desconocido Que seguramente será el eje central De una historia sin desarrollo argumental Que será lo que viviremos durante la temporada 10 Dejémonos de mamadas Epic hace eventos de puta madre Pero en cuanto al lore del juego ¡Madre mía! ¡Una mierda! Tiene más sentido la saga cinematográfica de Resident Evil! Y bueno Acá nos encontramos A tan solo unas horas de la temporada 10 A la espera de nuevos cambios en el mapa Nuevas skins Y la promesa de un pase de batalla Que nos obligará a dejarnos el dinero de la renta en píxeles Estúpidos y sensuales píxeles Ah Y por cierto Vimos las finales del primer Fortnite World Cup Donde como se veía venir Si se organizó el mundial del creativo Los duos lo ganaron Aqua y Nairos Y el premio final Se lo llevó el estadounidense UGA Quien arrasó con la competencia Llevándose a su casa el trofeo Y el título del mejor jugador de Fortnite del mundo Básicamente eso fue todo lo que vimos en la temporada 9 Fue un gusto haber vivido varias de estas experiencias con ustedes Y espero podamos vivir más en la temporada que viene No olviden dejar un like Suscribirse para más contenido similar a este Y no siendo más Nos vemos en el próximo gameplay ¡Ajá! Y la pareja de rocas tuvieron un niño Que un tanto pendejo Porque lleva toda la temporada perdido Y al borde de morir Ahora sí Chao, chao Chao, chao Chao, chao